Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y este día martes 4 de agosto del 2020 vamos a reanudar nuestras píldoras sobre el dólar, sobre el cobre, sobre el Ipsa, para que estemos un poco más atentos a lo que está ocurriendo en el mercado local. ¿Ya? Ahora, básicamente lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado es un poco la línea de lo que estábamos conversando respecto al dólar, después de esta caída agresiva que vivimos desde los 877 pesos hasta hoy en día que estamos cercanos a los 760 aproximadamente, bueno, pareciera que el mercado finalmente está respetando esta directriz alcista de largo plazo. En velas diarias aún no se pierde esta tendencia, si bien estamos en el soporte de la tendencia, habíamos comentado que por probabilidad técnica es más probable que tengamos algún impulso adicional en toda esta zona, la zona comprendida entre los 745 y los 759, lo más lógico es que veamos continuaciones de las tendencias, por lo menos para intentar atacar esta directriz o esta directriz de acá con un objetivo final en los 823. ¿Ya? Aún sigo optimista respecto a este escenario por varios motivos, ¿ya? Y de hecho vamos a dejar un poquito atrás el tema del retiro del 10% de la SAFP, ya que este movimiento está gran, en su gran parte descontado ya por el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos un poco lo que está ocurriendo con datos macroeconómicos de todos los países. Es porque tanto en Estados Unidos como en China hay una cierta mejora en datos económicos, los cuales por el lado de Estados Unidos están favoreciendo el repunte del dólar, principalmente en economías emergentes y latinoamericanas. Y por otro lado en China, China que viene con buenos PMI hace varias semanas, hace varios meses, fue el primer país desarrollado en volver al crecimiento económico interanual. Y veámoslo un poquito más en detalle. Por ejemplo, hoy día tuvimos en realidad en la mañana pedidos de bienes duraderos sin considerar transporte a las 10 de la mañana hace un ratito atrás. A la hora de este video son las 10.24, por supuesto que queda mucho día, pero para que vayamos teniendo una noción, se esperaba un crecimiento de 3,3% en el aumento de pedidos de bienes duraderos de largo plazo y finalmente fue de 3,6%. En total se esperaba un crecimiento de los pedidos de bienes duraderos considerando el transporte de 7,3% y fue finalmente de 7,6%. Y no son solamente estos datos, si vemos un poco lo que está ocurriendo en China, me interesa mucho que podamos analizar en China por lo que está ocurriendo principalmente con el cobre y los metales industriales. Hoy día tenemos en la noche índice PMI de servicios de julio para el cual se espera 58 puntos, lo cual indica, disculpen, expansión económica. Los PMI es un indicador que fluctúa entre 0 y 100 puntos. Cuando estamos hablando que el puntaje del PMI es sobre 50, estamos hablando de una expansión económica. Muy distinto a los PMI de 42, de 45, de 48 que estuvimos viendo durante los últimos meses en Europa y en Estados Unidos. Y no solamente este dato de acá, sino que si vemos un poco lo que ha ocurrido durante la semana pasada principalmente en China. Ya tuvimos un índice PMI en China de la industria, PMI industrial en julio, que también fue mejor a lo esperado, fue de 52,8 y se esperaba 51,3. Y en China, y ahora voy a reiterar por qué me importa tanto China, anterior a esto, habíamos tenido datos económicos también, PMI manufacturero, mejor a lo esperado. Y antes de esto, a ver si encuentro más datos positivos en China, aquí está, aquí hay una gran batería de datos. El PIB, fíjense, se esperaba el PIB del segundo trimestre en China de 9,6% de crecimiento y finalmente fue de 11,5 del segundo trimestre. Y fíjense cómo el PIB anualizado en China se esperaba 2,5 y fue finalmente de 3,2. Ahora, si vemos cómo afecta esto a los indicadores técnicos, por supuesto que una mejora en la demanda, en la expansión económica de China, aumenta la demanda de metales preciosos, de metales industriales, todo lo que tenga que ver con construcción, más que otra cosa. Entonces, si nos vamos a la sección de commodities, bueno, obviamente está abierto el principal que vendría siendo el cobre, porque acá hay mucho que analizar. Ya habíamos estado conversando cómo la tendencia bajista del cobre estaba bastante presente, de hecho se acentuaba cada vez más con el efecto del coronavirus, pero ya hemos visto mucha noticia, bastante movimiento alcista por parte del cobre y ahora creo que por primera vez me voy a abrir a un posible cambio de tendencia. Todavía no lo tengo confirmado porque falta mucho para confirmar este cambio de tendencia en el cobre, me refiero a un cambio alcista, pero no dejo de recalcar que la subida que ha tenido, veamos cuánto fue, al día de hoy, el cobre ha subido 43%, ya no deja de ser. Y a nivel técnico, lo más importante es que ya superó con fuerza esta resistencia, superó esta resistencia de acá, y ahora le queda esta, que creo que yo vendría siendo la última, porque superando esta resistencia de los 6.548 dólares por tonelada, también va a romper la directriz y ahí podríamos dar pie, recién ahí, a algún movimiento alcista de mayor alcance. Fíjense que esta era nuestra proyección bajista, la vamos a sacar. De acá, esto es velas semanales, vemos el cobre desde el 2007 y si efectivamente vemos una ruptura, que logra romper con fuerza toda esta zona de resistencia o que finalmente rompa los 7.115 dólares por cada tonelada, podríamos ver alguna extensión hasta esta resistencia, esta o incluso esta en el largo plazo, largo plazo, muy atento ahí. Entonces, en conclusión, los datos en China han generado que la ambición por metales industriales, seguramente el aluminio está en la misma situación, aquí está, claro, no tan fuerte como el cobre, pero sí alcista, veamos el zinc, también alcista, el níquel, a ver, acá está, claro, níquel quizás está con expansión de precio hace un tiempo más prolongado, pero en resumen, ¿por qué me interesa tanto ver el cobre? Porque el cobre hoy en día podríamos confirmar que ya se encuentra en una zona de indecisión, ya no tenemos tan clara la tendencia bajita que traía hace muchos años, de hecho, así que si China continúa con su expansión económica, podríamos comenzar a ver una tendencia alcista en el cobre, lo cual le podría dar peso al dólar contra el peso chileno para favorecer, por supuesto, el valor del peso chileno y quizás no ve recuperaciones tan agresivas, quizás una recuperación hasta los 822 es perfectamente factible, incluso una vuelta máximo de 874 pareciera que sí, pero ya en el largo plazo ver extensiones del dólar más allá de esto parece cada vez menos probable, además considerando que los metales industriales, principalmente el cobre, están agarrando mucha fuerza y esto está haciendo que el peso chileno se revalorice mucho. Así que muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo principalmente por el lado de China, a ver si continúa con su expansión económica, también hay que analizar si Estados Unidos sigue con su crecimiento económico, sigue también con sus inyecciones monetarias, ya Donald Trump y el Congreso siguen tratando de negociar la aprobación de un billón de dólares adicionales, así que todos estos factores van a ir moviendo al tipo de cambio en el corto plazo. Pero para resumir toda la información, muy atentos a este soporte, que de mostrarse algún patrón técnico de doble piso u hombro cabeza a hombro invertido, que son estas figuritas con pics, hacia arriba podríamos ver una recuperación. Sigo viendo el escenario bajista, menos probable que el alcista, por lo tanto me voy a apoyar mucho en este piso, 759 y 744 para buscar compras a modo de pullback, a modo de ir a buscar las resistencias que están más cercanas. Recién me pondría a hablar de escenarios bajistas, cuando veamos cotizaciones por bajo incluso, por bajo los 743 y rompiendo los 727, ahí ya empezaremos a hablar de otra historia. Así que nos estaremos viendo en otra ocasión, que estén muy bien.